¿Qué pasó en el mes de agosto en Instagram? Que todos lo sufrimos, señores. Y estos son tus gurús del marketing. Y todo se estancó, o sea, señores, el crecimiento de los seguidores se puso lento. Debería probar con el Wi-Fi y a ver si Instagram va un poquito más rápido. O sea, nosotros pasamos de estar como en un carro a toda velocidad, ahí en una tortuga, realmente. Yo estaba tan frustrada, yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Vilma F5, actualícese. Señores, sí, se puso bastante lento. Estos son el tipo de señoras que deberían pensionarse, jubilarse. Esto va para Vilma y para todos los gurús que venden cursitos de cómo triunfar en Instagram. Instagram no está lento desde agosto. Esto sucedió desde la pandemia, cuando TikTok empezó a arrasar con todas las otras plataformas mientras todos estaban en confinamiento. Desde ese entonces se tuvieron que haber preparado para la generación de contenido actual que está sucediendo. Por eso a estas personas les pasa lo que les pasa. Vean por ejemplo Vilma, 400.000 seguidores en Instagram y su último video tiene 6.000 reproducciones. Cuando yo tengo videos con tan pocas visualizaciones en TikTok, me autoflagelo para saber qué es lo que hice mal. Y sí, tengo videos con pocas visualizaciones, pero normalmente andan entre los 50 o 100.000 visualizaciones. ¿De qué sirve un Instagram con medio millón de seguidores si no lo ve nadie? Yo por ejemplo tengo un Instagram minúsculo y no me interesa meterle dinero, pero mi estrategia de generación de contenido hace que casi tenga las mismas visualizaciones que Vilma con medio millón. Entonces, ¿qué es lo que están vendiendo con lo de triunfar en Instagram? ¿Para qué triunfar en Instagram? Veamos a esta señora en TikTok, por ejemplo, una plataforma en donde de momento no se puede pagar para que lo vean. Visualizaciones muy, muy pobres para una persona que es referente en el mercado, con años de carrera en el marketing. Ojo que yo no soy un fanboy de TikTok. Tal vez en algún momento se caiga y tengamos que aprender a generar contenido de manera diferente. Pero lo que está pasando ahora es que la plataforma queda más visualizaciones y tiene más crecimiento. Esa es la realidad. Y los gurús se siguen quemando la cabeza por descifrar cómo es el algoritmo de Instagram. A estos desactualizados les voy a pasar por fax un datito. Ni siquiera Instagram sabe cómo va a ser su algoritmo, porque ellos mismos están constantemente actualizando y copiando a TikTok. Es muy simple. El que no sepa crear contenido para TikTok no sabe crear contenido para las demás redes sociales. Porque ahora Instagram está copiando con los Reels, pero ya también está YouTube Shorts y lo que están haciendo estas otras plataformas. Porque acá no es solamente de comparar cuál video tiene más visualizaciones, sino que sucedió un cambio en la generación de contenido. Un cambio que estos gurús no han visto venir aún. Las personas se acostumbraron a consumir otra clase de contenido muy diferente a la fotita estática de Instagram. Y si no se les sabe vender en el nuevo formato y con una estrategia inteligente de monetización, nunca los van a enganchar. Así que la próxima que ven un cursito o un ebook de cómo vender en Instagram, pues no va a ser una estafa. También pueden aprender a programar en micromundos. Y pueden cruzar el océano en lancha en lugar de avión. Pero sepan que están comprando algo desactualizado. No pueden poner su proyecto, su emprendimiento, su marca personal solamente a ver en Instagram cuando hay un océano de herramientas. Y también vean los números y los consejos de quienes siguen. Porque la era de muchos gurús del marketing está pasando o ya pasó.